Hola, ¿cómo están? Les habla RK9IC de vuelta y les vendo trayéndome top 5 de juegos PlayStation. Sin perder tiempo comencemos. Oye, oye, ¿por qué tanta prisa? Al menos déjame presentarme. Hola yo soy Misterio. Antes que nada como dicen los del DF, les voy a mostrar el juego número 5 de este cuate. Oye, ¿quién te dio permiso cabrón? Bueno está bien para que veas que soy bueno te dejo presentar el 5 y 4. Bien, así se habla, cabrón. Bueno aquí les va el número 5. Si pon filter. Este juego me gustó mucho, ya que tienes que acompletar las misiones que se te presentan, dentro del juego los personajes principales son, Gabriel Logan, y Lian Shin. Dentro del juego hay 20 niveles, con sus objetivos, parámetros y requisitos que varían según el lugar. Puedes además dispararle a tus enemigos con distintas armas, también puedes quemarlos. Número, 4. Tekken, 3. Tekken 3, la tercera entrega de Tekken, la popular serie de juegos de lucha. Fue el primer juego lanzado en el hardware del System 12 de Namco. Dentro de los personajes originales están Yoshimitsu, Nina Williams, Paul Phoenix, King, Lei Wulon, Kuma, Eiyachi Mishima, y Anna Williams. Puedes desbloquear nuevos personajes acabando el juego. Ah, 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 por fin mi turno. En el tercer lugar de bronce para. Ship Raider. Ship Raider, llamado Ship Dog Wolf en Europa, es un videojuego de puzle y plataformas estrategia lanzado para PlayStation y Microsoft Windows. Este juego está basado en la popular serie de Warner Bros. El perro ovejero Sammy Wiggy el Coyote. Controlas a el Coyote durante todo el juego, el objetivo del jugador es robar las ovejas del perro ovejero Sam a través de muchos niveles, incluyendo dos secretos y un nivel bonus. Es muy divertido este juego, ya que tienes que ser muy rápido y usar la inteligencia. Por eso está en el tercer lugar. Algo muy importante, no debes dejar que el perro te cachee, robando las ovejas. Porque si no te da un buen trancazo. Segundo lugar, de plata, para. Resident Evil. Toda la saga, tanto juegos como en lo demás, tiene la misma trama. Un peligroso virus se ha propagado por error o intencionalmente por la corporación Umbrella, este al infectar a los humanos los transforma en zombies o infectados. La historia da comienzo cuando una oleada de extraños asesinatos empieza a ocurrir cerca de la ciudad. Algunos excursionistas son encontrados muertos en puntos cercanos, parcialmente devorados, aunque no se sabe qué animal ha sido el causante de dichas atrocidades. Para evitar que el pánico cunda por la ciudad, el departamento de policía decide enviar a los STARS, una división de los mejores policías especialmente entrenados para la labor de rescate y supervivencia, para investigar a fondo el caso. En esta situación el protagonista, generalmente Chris Redfield, Clyde Redfield, Leon S. Kennedy o Gil Valentine, debe sobrevivir y buscar la forma de escapar mientras se enfrenta a los zombies y monstruos no solo nacidos del contacto con los muertos, sino también de otros que se han fugado de los laboratorios de desarrollo de armas biológicas de Umbrella, creados a propósito como los llamados Tirant, y un sinfín de armas biológicas que nuestros protagonistas deberán superar para lograr escapar, deberán superar para lograr escapar. Este juego me gustó no solo por matar zombies, sino porque tienes que buscar cosas que te sirvan ya sean llaves, armas, o libros que dejaron personas infectadas. Primer lugar, y lugar de oro, para... Spiderman Vamos a quien no le gustó este juego, es estupendo, ya que tienes que darle su merecido a los criminales y a los jefes con los que peleas. Scorpion Rinoceronte Venom Encarnamiento Y el Dr. Octopus También puedes desbloquear nuevos trajes para Spiderman, el traje más fuerte es el que se llama Capitán Universo ya que no te baja en sangre y tiene telaranía ilimitada, y salvar a la gente con la que te topes. El mejor juego de la infancia. Bueno eso ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, se despide RK9IC, a por cierto los termino con mi carnal misterio. Bueno aquí estoy, pero ya me voy, así que los dejo, mis queridos amigos, hasta la próxima, hasta la próxima.